Hola Ecuador Latinoamérica, en este video toparemos un tema muy importante que son las residencias estudiantiles acá en Rusia que veo que es un tema que aún no tienen del todo claro los estudiantes antes de venir acá a Rusia incluso cuando están ya acá en Rusia y quisieran cambiarse de residencias Residencias estudiantiles en Rusia Quisiera aclararte más que todo que las residencias acá son muy distintas hay residencias muy muy bonitas, hay residencias en un estado normal y hay residencias muy 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 feas o sea eso tienes que tener tú muy claro, hay residencias desde 10 dólares por lo general se encuentran en 40, 50 dólares pero también que siempre tienes la opción de alquilar un apartamento entonces hay que tener claro, hay que ser conscientes que uno viene acá a estudiar y la parte más importante debe ser la universidad que esto es en lo que deberíamos basarnos para elegir para seleccionar nuestra universidad acá en Rusia la residencia, en el caso que no tenga una residencia óptima la universidad que tú eliges siempre tienes la opción de limpiar, de comprar muebles y adecuarla para que sea más vivible o simplemente alquilar un apartamento como te comento los precios aproximados bueno en ciudades como Bélgoro, Kazam, Vladivastok la residencia está en 40 dólares y un apartamento te puede costar entre 100 y 120 dólares por persona pensando que, planificando que este apartamento va a vivir entre 2 o 4 personas lógicamente si vienen más personas hay apartamentos grandes de 4 o 5 habitaciones incluso y si vienen más personas ahí lógicamente te costará un poco menos es cuestión de planificar y adecuarle el sitio donde tú eliges comencemos, quisiera comentarte un poco sobre las residencias estudiantiles de la Universidad Estatal de Investigación de Bélgoro esta universidad cuenta con 8 residencias la residencia, la 1, la 2 y la 3 son residencias, son edificios que tienen 50 años pero se remodelaron totalmente hace 4 años entonces tú cuando ingresas el piso, las paredes, el techo, todo está totalmente nuevo son muebles que, nunca vas a encontrar muebles de lujo en las residencias son muebles que se encuentran en buen estado aquí son mini departamentos, en esta, en la 1, la 2 y la 3 que son dormitorios de 2 o 3 personas que 4 dormitorios comparten una ducha y... ducha, baño y lavamanos pueden variar un poco o sea, como te digo, son cientos de departamentos los apartamentos pueden variar, pero por lo general son así para todo un ala hay una cocina general que por lo general es grandecita y ves que son pequeñas donde cocinas de... donde cocinan todos estos apartamentos que serían como 4 apartamentos para una cocina general estas son las residencias estudiantiles tienes que tener en cuenta que es planificado para estudiantes no es algo de lujo pero en el caso que no te gustes puedes vivir en apartamento también tiene la residencia 4 que acá es distinto, son mini departamentos donde simplemente dos habitaciones comparten ducha, cocina, comedor y tienen la... es un departamento cerrado entonces tiene una cocina simplemente para los dormitorios es un poco más... más cómodo, se puede decir en la residencia 4 una de las falencias es que la mitad está deteriorada los primeros pisos pero los pisos de... me parece que del sexto hacia arriba están ya totalmente remodelados entonces son residencias... son departamentos realmente nuevos en la residencia 4 la mitad de la mitad de los pisos 6, 7, 8, 9 y 10 y de ahí tenemos la residencia número 5 que es una residencia que tiene alrededor de... parece tal vez unos 6, 7 años que está en muy muy buen estado es la mejor residencia de la Universidad Estatal de Investigación de Belgrado y después hay la residencia 6, 7 y 8 que ahí viven solo rusos en qué residencia te toque eso ya depende únicamente del día en el que tú llegues y dependiendo a la facultad que tú llegues las facultades tienen... tienen divididos sus residencias y sus pisos para cada... para cada facultad pero depende ya de la suerte te puede tocar una residencia buena pero en el que tus... tus vecinos o sea sean totalmente limpios sean... sean muy ordenados entonces... lógicamente el... tu habitación va a estar en muy buenas condiciones pero en el caso contrario te puede tocar... vecinos que... que no sean muy limpios entonces ahí... lógicamente no va a estar también que se diga pero como te digo siempre tienes la opción de... limpiar, ordenar a tus vecinos o alquilar el otro apartamento y ahí tenemos la Universidad Federal de Kazán que aquí también son mini departamentos parecido a la Universidad Estatal de Investigación de Bergos la residencia 4 y 5 el que comparten dos habitaciones cocina, baño y comedor te digo... pueden variar o sea... son decenas de edificios con cientos de apartamentos esto es una... información general que te digo o sea no puedo decirte cómo es cada uno de estos apartamentos pero es algo muy general de ahí tenemos la Universidad Federal de Lejano Oriente donde cuentas con las mejores residencias de Rusia realmente pero aquí hay un pero... bueno en el campus central en el campus nuevo que queda en el centro de la isla de la Universidad Federal de Lejano Oriente te aconsejo que veas videos de esta universidad para que veas cómo es es una de las... en lo que es de infraestructura para mí es la mejor de todos o sea lo que es de infraestructura es enorme pero... si... cuando estés en el preuniversitario durante el primer año este no queda en esta isla queda a 30 minutos de este campus en el centro de la ciudad donde es el preuniversitario y ahí hay una residencia que es muy muy viejita o sea mientras estés en el preuniversitario puedes vivir en esta residencia viejita o alquilar un apartamento o también tienes la opción de vivir en una residencia del campus de la isla del campus central pero ahí tendrías que viajar alrededor de 30 o 40 minutos todos los días para el preuniversitario te obtienes tres opciones vivir en la residencia viejita alquilar un apartamento cerca del preuniversitario o viajar todos los días del campus de la isla donde las residencias son muy muy bonitas realmente o sea es algo impresionante lo de la Universidad Federal de Lejano Oriente déjanos tus comentarios haremos nuevos videos y hasta pronto nos vemos en Rusia si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto te atenderemos fórmate como un líder fórmate con la asesoría de RU comenta, dale like comparte con tus amigos y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!